Hola Colocolino, noticia urgente que acaba de salir. Mira esto, la novela de Horry Thompson está llegando a su fin. La noticia, divulgada esta tarde, acaba de confirmarse en el Monumental y Quinteros tendrá que actuar rápido. La información que se confirmó hace pocas horas cambia el destino de Thompson. Te traigo esto en primicia, voy a aclararte todos los detalles. Primero, si eres un verdadero cacique, aprieta el botón de me gusta y suscríbete al canal para no perderte ninguna noticia del Colocolo. Ahora, sin más demoras, vayamos a lo que interesa. Thompson enfrenta graves acusaciones de feminicidio frustrado y desacato, lo que resultó en 10 días de prisión preventiva y arresto domiciliario nocturno. Actualmente, el jugador está apartado sin remuneración y fuera de los entrenamientos, según el diario La Tercera. Gustavo Quinteros, el director técnico de Colocolo, expresó sus dudas sobre el regreso de Thompson al equipo, marcando una clara distancia. El presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stowin, indicó que es poco probable que el delantero continúe en el club el próximo año, pero la decisión final se tomará en la próxima reunión de la directiva. Ante este escenario de incertidumbre, clubes como Deportes Antofagasta y Deportes Iquique han manifestado interés en fichar a Thompson, según informó Deportes 13. Sin embargo, la resolución de esta delicada situación se definirá el martes 21 de noviembre en la reunión del Consejo de Blanco y Negro. El contrato de Thompson con Colocolo vence en diciembre de 2024, y tanto Deportes Antofagasta como Deportes Iquique parecen ser opciones ventajosas. Curicó Unidos también se menciona como un posible destino. Sin embargo, las decisiones finales están a la espera del resultado de las semifinales de la promoción Liguilla 2023, donde los clubes interesados están actualmente involucrados. Cabe destacar que, si Thompson es transferido, el club adquirente será responsable del 70% de su salario, estimado en 1.300.000 pesos al mes, según información de la tercera. El destino del delantero sigue siendo desconocido, y la próxima reunión del Consejo será crucial para aclarar su futuro en el fútbol. Llamado a la acción, y ahora, hincha de Colocolo, queremos escuchar tu opinión. ¿Qué piensas sobre el futuro de Jory Thompson? ¿Crees que todavía tiene espacio en el equipo, o es hora de seguir adelante? Deja tu comentario abajo y participa en esta discusión crucial para nuestro club.